Arriba Tucson, arriba gente bonita, ya estamos estrenando mes 12 de marzo, felicidades para todos ustedes y yo soy Esperanza Madrid desde los estudios Marina Serra. ¿Qué tal mi gente bella y conocedora? Muchísimas gracias por despertarse con nosotros hoy, estamos bien felices porque tenemos un programa pero si bien equipado para ustedes, así que quédense con nosotros a través de esta hora porque aquí comienza Arriba Tucson. Arriba Tucson, wow. Arriba Tucson, arriba, Arriba Tucson, arriba, Arriba Tucson, espectáculo, salud, belleza, música, entre vistas y más. Arriba Tucson, arriba, Arriba Tucson, arriba, Arriba Tucson, arriba, Arriba Tucson, arriba, Arriba Tucson, espectáculo, salud, belleza, música, entre vistas y más. Arriba Tucson, arriba, Arriba Tucson. Arriba, arriba tu son Arriba tu son Feliz sábado para todos ustedes A todos los cumpleañeros Barbie Porque hay muchos cumpleañeros en el mes de marzo Que mes tan bonito, ¿no? Claro, mi esposa Ahí va la cosa Y sabes que me encanta también Porque ya ahora sí que va a comenzar la primavera con todo Dicen por ahí Espero que no nos den unas sorpresas Como nos dio febrero con esta nieve Pero bueno, estamos preparados para todo Y ojalá que ya podamos andar bien ligera de ropas Como es como me gusta Oye, rompimos récord, ¿no? Con esto de la nieve y todo eso Qué bárbaro, espera Pero lo disfrutamos, ¿no? Muchísimo, muchísimo Así es que para todos ustedes que decían Bueno, no tuve la oportunidad de ir a Montelimón No vi la nieve Pues aquí la madre naturaleza nos dio la sorpresa Porque uno pone y Dios dispone, ¿sí o no? Claro que sí, mi esperanza Y así como Dios dispone también Bueno, pues muchas veces uno nos da el cuerpo que queremos Pero pues no se me agüite Porque ya sé que nos gusta comer Pero mi querida Fernanda Campillo Nos va a poner en forma Y nos va a decir Cómo cuidar de nuestro cuerpo Oye, especial para ahora que ya viene la primavera Que ya viene Spring Break Y nos queremos poner el bikini Que nos quede ahí bien puesto, ¿no? A ti sí, mira, te va a quedar pintado A mí no Ahí ya somos la luchita Oye, Barbie, bueno, nos ponemos cómodas Y yo les voy a contar a todos ustedes, amas de casa A las que se dedican a trabajar 24-7 ahí en su hogar Y a todos los que también tenemos que trabajar Y también tenemos un par de trabajos, ¿no? Claro ¿Qué hacer? A ver, Barbie, yo te voy a contar a ti O te voy a hacer una pregunta ¿Cuánto tiempo te dedicas tú para ti a diario? A diario ¿Qué será? Es una muy buena pregunta, fíjate Porque estoy sumando los minutos Así que ya junto ¿Dices tú? Sí, claro ¿Será que será? ¿Como dos horas, yo creo? Perfecto, ¿eh? Ahí la llevas Porque les cuento que se realizó un estudio Y según dice este estudio ¿Cuánto crees tú que se necesita para hacer, para incrementar tu felicidad? Ay, no sé A diario No me asustes ¿Bastante, de veras? Para descansar, para dedicártelo a ti mismo Hijo Se requiere dos horas y medio en promedio Pues ahí estoy pegándole, ¿no? Y se me hace raro, ¿eh? Porque tú no paras con tus trabajos Oh, bueno, me dedico para mí El make-up me dura como una hora Entonces ahí estoy en el espejo como una No, no, no Pero entonces es como divertirme O leer un libro O hacer lo que te gusta O ir a hacer ejercicio O hacer senderismo Algo que te distraiga a ti Dedíquese usted Trate Es difícil, ¿eh? Para las amas de casa Claro Especialmente, pues, que tienen niños chiquitos y eso Es casi imposible, ¿eh? Dedicarse dos horas y media Y según dice que cuando alguien no trabaja Si no tienes trabajo Te tienes que dedicar cuatro horas, más o menos, cuatro horas y media Ahí está O sea, ¿de qué estás tan estresado? Ay, así es, ¿verdad? No tienes por qué quejarte entonces Porque, bueno, cuatro horas, ¿qué más? Bueno, para uno cuidarse y consentirse Bueno, va a ser feliz en la vida Y para ser feliz en la vida también hay que aplicar unas frases positivas también Para inspirarnos, que nos ayuden a salir adelante Y yo tengo una, fíjate, que dice A la cima no se llega superando a los demás Sino superándose a sí mismo ¿Cómo la ves? Exacto Hay mucha gente, ¿no? Que quiere cortar cuello Es que quítate, muévete Porque ahí voy yo Pero no es, no se vale Y se ve a diario La verdad que sí El mío dice más o menos así Aquello que no te trae calma y serenidad a tu vida Déjalo atrás No hay precio más caro que perder ¿Qué la pasa? Sabes que es muy cierto Como dicen que una almohada blanda es una conciencia tranquila No, esa es la mejor almohada Me gustó Ay, sí Y así nos vamos de lleno a ver qué nos tiene preparado Nuestro querido Armenta en el Noto Informativa El Salvation Army pide a nuestra comunidad Apoyo con donaciones de comida y artículos esenciales para vivir En el mes de febrero se vivieron temperaturas más bajas de lo acostumbrado Y la casa de hospitalidad no se daba abasto Ya que sus instalaciones estuvieron a capacidad durante las temperaturas bajas En la última frase de Operation Deep Freeze Estuvimos 19 días con setivos abiertos Que viene siendo realmente algo largo para nosotros Que vino a disminuir todo lo que necesitamos para correr este programa Gracias a la Operación Deep Freeze Personas como Erika pudieron escapar de las temperaturas peligrosas Erika nos dice que este programa es de gran ayuda Ya que no solo la protege del frío Sino de otros peligros Ya que nos dice que es frecuentemente asaltada Y le roban lo poco que tiene Erika nos platica que ya pronto espera tener trabajo Glenda nos explica qué artículos se necesitan Comidas, los tipos de asistentes con abrigos, chamarras Que se podrían haber dado Todo eso viene a ser utilizado También debemos recordar que los veranos en Tucson son de extremas temperaturas Y también se necesita agua y donaciones para ayudar con el calor Nosotros siempre estamos necesitando diferentes apoyos de la comunidad Y con mucho le agradecemos porque sin ustedes no podríamos hacer lo que hacemos Para más noticias visite aztecatruxón.com Informó José Armenta Muchísimas gracias por esa nota informativa José Armenta Y bueno, ¿cómo le está pasando a usted? Yo quiero saber si usted ya tiene planes para este reembolso de impuestos O tal vez usted necesita ya invertir en un coche nuevo Que es una de las mejores inversiones que usted puede hacer Porque no hay nada mejor que andar en un coche bueno, bonito y barato No es el lujo, es la necesidad Claro que sí Bueno, para eso y hablarnos un poquito más De cómo se puede usted hacer de ese carro de ensueño Pero a un precio que usted, solo usted puede, este, bueno Adquirir Adquirir, claro, por supuesto Y hasta aquí con nosotros Carlos Tribolet Bienvenido, feliz sábado Gracias, gracias por tener No sabes cómo tenemos preguntas para ti Gracias, aquí estoy listo para contestar lo que quieran Oye, bueno, cuéntanos Es que mira, Carlos, este, yo soy una clienta tuya Y bueno, he ido para allá y me han tratado Pero sí, a cuerpo de rey, ¿no? Me encanta Este, tienen también Yo les, yo ahí compré un carro usado Y este, y bueno, ahí, este, tienen todos los servicios Me encanta, es una agencia bien preparada Te tiene, te ayuda en todo Los agentes hablan en español Saben entender tus necesidades Este, ¿qué tal si la gente no tiene crédito? Mira, si no tienes crédito no hay ningún problema Si tienes trabajo de seis meses a un año de trabajo, de empleo Y que ganes, aunque sean los 10, 11 de la hora Se puede financiar Hay muchos bancos Tenemos más de 15 bancos que financian con nosotros Entonces, depende nomás el crédito de la persona O no crédito de la persona Con que tengas un ingreso Se puede financiar un coche Tenemos carros desde seis mil dólares Hasta cincuenta mil dólares Entonces, dependiendo de qué te guste Qué calificas, en qué te ponemos el coche Pero todo se puede hacer en la agencia Es muy raro que no podemos financiar a alguien Bueno, y tal vez si ya tienes tu coche Y lo quieres cambiar por otro Pero no quieres que te incremente el pago Y tal vez el que tú quieres Pues es más nuevo y más caro Exacto, perfectamente Aquí tengo un buen ejemplo Vamos a cambiar la de ella De su carro 18 a su carro 19 Pago va a ser igual No hay ningún problema Sí, eso no hay ningún problema O sea que ustedes pueden lograr Que el pago quede exactamente Sí, sí, sí Regularmente con los incentivos En los carros nuevos Que son de cuatro, cinco mil Siete mil los incentivos Se puede refinanciar un carro nuevo Por el mismo pago de un carro 16 O 15 o 17 Regularmente es lo que pasa mucho En la agencia Cambiamos de carro cada dos Tres años al cliente Y le queda el pago similar O igual O a veces te puedes trabajar Menos Por el interés Y lo que me sorprende Carlos Es que por ejemplo La gente se asusta Cuando dice vamos a adquirir un carro Y piensan que los pagos Van a estar bien elevados ¿Tienes carros de hasta menos De 200 dólares al mes? Claro que sí Tenemos carros de 150 Para arriba Entonces tenemos carros Y pagos para cualquier cliente Dependiendo de cada quien Que anda buscando Pero no nos detiene eso Tenemos más de mil carros De inventario Entre carros nuevos y usados Entonces siempre habrá lo que le guste a alguien Cada quien tiene sus gustos Entonces tenemos un poquito de todo ¿Cuándo es el mejor momento Para adquirir un coche? Ahorita Mira ahorita es muy buen tiempo Porque enero y febrero Son meses medulentos Para las fábricas Para todas las compañías Porque la gente se gasta Todo el dinero en diciembre Entonces la gente Se toma un poquito más A su sabidita de gastar dinero La fábrica pone incentivos Más grandes en enero y febrero Porque quiere mover el mercado Entonces ahorita tenemos descuentos De 5 mil 7 mil 10 mil Hasta 14 mil dólares en silverados Que eso no lo vas a ver En un mayo, junio, julio Porque el mercado cambia Entonces el mejor tiempo es ahorita Y sabes lo que me gusta también De la agencia de O'Reilly Que les dan más por su carro Yo llevé mi carro Y me dieron un buen dinerazo Yo pensé Me van a dar nada Por ese bote pateado Pero la verdad Me pagaron muy bien Te voy a decir una cosa muy importante La gente va ahí Y compara precios Porque totalmente está online Y compran precios Y siempre vienen Y compran con nosotros Tenemos la tienda Que está en 134 lugares En la nación De 4 mil tiendas Que es el 4% Por esa razón Porque te damos más por tu carro Mejor precio Queremos venderte carro Y tener a ti A tus amigos A tus hermanos A tus compañeros Que vengan a la agencia Entonces se trata de volumen No de ser tanto dinero Pero tener el cliente satisfecho Y hacer volumen Y que regrese Y que regrese exactamente Muchísimas gracias Carlos Que tengas muy feliz sábado Gracias por tenernos Se los agradezco Gracias Bienvenidos Vengan a vernos A Riley Chevrolet Perfecto Y nos vamos a un corte comercial Pero ahorita regresamos Mis amigos Ya estamos de regreso En su programa Arriba Tuxone Gracias por seguir En sintonía con nosotros Queremos mandarle Un fuerte abrazo A todos los que están Cumpliendo años Ahorita mismo Bueno pues Un abrazo Un beso Que Dios nos bendiga Que lo celebren en grande Mis amigos Acuérdense de voltear para acá A la hora de la celebración Porque nosotros Que sí que nos gusta la rumba Así que Síganlo festejando en grande En especial A Rafael Juárez Que bueno pues Ya está de celebración también Y que dice Que dice que no se pierde El programa de Arriba Tuxone Hace así como Con un sacrificio De levantarse temprano Pero le gusta Oye temprano A las 9 de la mañana Pero bueno Para muchos sí es temprano Muchísimas gracias De todos modos Por su preferencia Exacto Esperanza Fíjate que ahora sí Vamos a empezar de lleno Con los espectáculos A ver cuéntanos ¿Qué los tienes? Te voy a contar De quién le dijo Que nanáis A Alfonso Cuarón El director ¿Tú crees que a alguien Le puede haber dicho que no? Sí Cuéntanos quién Aunque yo la verdad No escuché quién Pero a ver cuéntanos Sí Verdad Siempre hay alguien Que luego se está dando Topes en la pared Y es nada más y nada menos Que el gómico Eugenio Derbez Pero cómo Sí exacto Fíjate que él le dijo que no Y confesó haber sido Este que Le dijeron que Ya se arrepintió Pero era para un proyecto Cuando estaba iniciando Cuarón Y era como una película chica Este Del arte mexicano Y él dijo que no Porque en ese momento Él tenía más Este Necesidades económicas Entonces volteó a ver A la televisora Que le ofrecía más Y dijo que no No pudo Pero yo me imagino Que ahorita se iba a decir ¿Sabes qué? Ahora sé que se anda dando De tope Se anda diciendo Bueno Ya le quedé mal a Cuarón Porque le dije que no Pero pues yo creo que A lo mejor entiende También este el director De decir bueno Pues andaba Apretado de dinero Pero pues ahora Y aparte que si En algún momento dado A él Se le viene un actor a mente Que va a cubrir Mejor un papel Pues obviamente Y si es Derbez Obviamente Va a ser objetivo ¿No? Y Derbez va a ser El primero en la fila Ahora levantando la mano ¿Tú crees que no? Pudiera ser Pudiera ser Hasta yo Vuelta por acá Como pudo haber sido bueno Pudo haber sido No le pudo haber Llegarado Exacto Verdad no es garantizado En ese momento Es lo que tuvo sentido Que iba a ganar ¿Es cierto? Claro que sí Bueno Excelente Ahora yo te tengo Una pregunta Barbie ¿De cuál equipo De fútbol americano Tú estás hasta acá? Ay Es más que obvio Que de los patriotas De los chitriots Bueno Perfecto Porque yo les tengo Detalles De Robert Kraft Mi gente Les cuento que el dueño Del equipo campeón De fútbol americano New England Patriots Ha sido acusado De un delito menor De prostitución Barbie Claro que sí Después de haber sido Filmado dos veces Pagando por un acto Sexual en un salón De masajes ilícito Wow Que bárbaro Pues les cuento Que Kraft De 77 años No ha sido arrestado Todavía Se emitirá una orden De arresto Y de hecho Y de hecho Que ya sucedió Barbie Pero sus abogados Ya lo sabes Que están más que puestos Ahí pues para defender Al hombre Pero qué necesidad De meterse en esos líos Esperanza Con todo ese dinero Esa fama No necesitan ir a lugares De masaje Digo Piénsela Es que lo que sucede Barbie Es que estos lugares Ya estaban siendo Investigados por tráfico De humanos Estas chicas Las trajeron de Asia Con la esperanza De ellas Venían con la ilusión De venir a trabajar Bien aquí en los Estados Unidos Y las estaban prostituyendo Entonces Ya Y para sorpresa De las autoridades Llega este hombre Este multivillonario ¿Verdad? Sí, claro Este de 77 años Que quería un masajito Con final feliz Y ahí Hasta ahí quedó El cuentito De hadas De él Este Pero yo lo que quiero Que vean ustedes Es la foto De la novia De Krah Que bárbaro este hombre Con esta chica tan guapa Y todavía No estaba casado Entonces el hombre No, no, no Ah porque iba a decir Bueno pues le van a divorciar Y la que va a salir ganando Es la esposa Entonces No pues Para mala suerte de la chica Todavía no están casados Pero Pero Bueno este señor Es viudo Pero la chica está Bellísima En serio Es mucho para él Claro que sí Le está haciendo el favor El señor Claro que sí Y gracias a ustedes Cambiando de tema Por el favor que nos hacen De vernos Todo el tiempo Y gracias a eso Pues nosotros Tenemos promociones A todos ustedes Vean nada más American Mariachi Es una divertida comedia Sobre la loca idea De crear un grupo De mariachis Integrado solo con mujeres Durante la década De los 70's Arizona Theater Company Presenta American Mariachi En el Temple of Music and Art Del 9 al 30 de marzo La madre de lucha Está enferma Así que ella Y sus primas Se unen Para mantener Sus recuerdos vivos Una conmovedora Historia familiar Que rompe tradiciones Para mantener A la familia unida No se pierda American Mariachi Del 9 al 30 de marzo Disfrute de las carreras De cuarto de milla Con caballos Total Bread Este fin de semana En Rigito Racetrack Puertas abren las 10 Y la primera carrera A la 1 y media Rigito Racetrack En Primera y River Patrocinado por Barweiser Y la fundación Rigito Park Y esta semana Azteca Tucson Te invita al cine Para ver la película Alita Battle Angel Ya en la pantalla grande Solo manda un mensaje A la página de Facebook De Arriba Tucson Para ganarte los boletos Participa y gana Esta y más promociones Por Azteca Tucson Canal 14 Estas son las promociones De esta semana Barro's Pizza Barro's Pizza La receta de Pima La receta de las pizzas Vienen de la abuela Angelina Barro Que vino de Italia En la década de los 30 Haciendo una pizza Como ninguna otra Podríamos estar en desacuerdo Sobre si la mejor parte De la pizza Son las orillas O la salsa Con especies Y dulce Que es el secreto De esta pizza De gran sabor Hoy en la pizzería Barro's O Barro's Pizzería Estamos con Eloy O Eloy ¿Cómo prefieres? Eloy Eloy Mucho gusto Eloy Gracias por invitarnos A aquel restaurante Y a la cocina sobre todo Hoy Eloy Nos vas a preparar La pizza más popular Que tiene aquí Barro's Pizza Con picos Para quitar residuos De aire Una vez que la masa Quedó extendida Sobre la base de metal Untan la famosa salsa Con especies Y un sabor dulce Que hace estas pizzas Tan especiales Esta pizza Lleva una cantidad Muy generosa De queso mozzarella Después sigue El pepperoni Que es repartido En la pizza También lleva jamón Champiñones Cortados muy finamente Chines morrones Verdes Y cebolla Una vez que agregan Todos estos condimentos La pizza Especial de barros Pasa por un horno Lentamente Cocinando cada ingrediente A una temperatura De 460 grados Y a esta temperatura La pizza queda lista En 8 minutos ¿Y qué sería hoy en día De las pizzerías Y las barras deportivas Sin las alitas de pollo? Con sus diferentes Salsas y sabores Que tanto nos gustan Estas varían Desde sabores dulces Salados Cremosos Y el favorito De muchos El picante Que también aquí Lo tienen Justamente lo que decía Deloy La frescura Se puede saborear En esta pizza Cosa que no es común Encontrar en una pizza De cadenas más grandes Lo que tú decías La frescura De los ingredientes La verdura Se saborea bastante Bastante bien Te quiero felicitar A ti y al equipo De trabajo De Barros Que han hecho Un buen trabajo Cuéntanos Están en el este De Tuxón En la calle Exactamente Wilmos En el calle Wilmos Muy bien Cualquier día La semana abiertos Todos los días Domingo Digamos Domingo Lunes Excelente Muy bien Pues Eloy Muchas gracias ¿Qué te parece? Ahora si empezamos A comer esto A devorárnoslo Y pues vengan Si ven por acá A Eloy Dice que es pariente Del Canelo Álvarez Claro que sí Porque se parece un poquito Pero que lo pueda decir Dice él Sí Pero lo más digo Él sí me gana Nunca idea De lo más digo Me gana Bueno muy bien Continuamos con más amigos Esto es Tuxón Sabores y colores Bienvenido ya de regreso A su programa Arriba Tuxón Paisano Paisana Ya despiértese Porque yo le tengo Excelente información Aquí Con nuestros amigos Del Consulado de México En Tuxón Ya está Cristian Que bueno Si usted necesita Asesoría penal Ponga mucha atención Porque nos traes Excelentes noticias ¿Cómo estamos Cristian? Muy bien Así es El próximo 7 de marzo Vamos a tener Una jornada De asesorías legales En materia penal Y bueno Esto es muy importante Que la gente No se confunda Con las asesorías Que tenemos En materia migratoria Porque si bien Es cierto Que puede ser La mayoría de los casos También pues Necesitamos asesorar A la gente En materia penal Muchas veces Va de la mano ¿No? A lo mejor algo En materia migratoria Derivo en materia penal Y a la inversa En materia penal Derivo en materia migratoria Pero es importante Que la gente se informe Hay mucho estigma Respecto a esta cuestión penal Y mucha gente Pues no sabe Qué hacer Se siente Digamos Sola Y es importante Recalcar que Nosotros pues obviamente Lo hacemos Con toda la ética Profesional del mundo Y es totalmente Confidencial No lo hacemos Directamente El personal Del consulado Sino una persona Con una licencia De abogado En el estado De Arizona Que es Erendira Castillo Quien estará dando Las asesorías Ahorita que dices Que no va relacionado Con Bueno que tiene Alguna relación Con lo de inmigración Por ejemplo Si la gente va Y con alguien Que no es un profesional Y le llenan los papeles Y se los llenaron mal Tuvieron problemas ¿Eso también Lo cubre? No La cuestión es En materia penal Directamente Digamos algo que sea De forma criminal Como dicen aquí En Estados Unidos Algún tipo de asalto Algún tipo de robo Algún tipo de conducta Clasificada En Estados Unidos Bajo el código penal Robo Asalto Y muchas otras cosas También cuestiones No familiares No civiles Sino por ejemplo Violaciones Cuestiones así Pues Si son De materia penal Entonces para que la gente Que está atravesando por esto A lo mejor Tienen un abogado de oficio Porque sabemos que Por oficio Pues deben de tener Un abogado En materia penal Pero si quieren tener Una Porque a veces El abogado No se comunica con ellos Habla en inglés Si quieren saber Pueden también ir A esta asesoría Es para ustedes Y pues la abogada Habla español Y pues va a estar siempre Con la mayor De la sensibilidad Insisto La mayor ética profesional Toda la discreción Para que la gente Pues sienta Esta cercanía ¿No? Porque al final de cuentas Es un caso Independiente Entre muchos Y estamos ahí Para ayudarles Se va a llevar a cabo El 7 de marzo En las instalaciones Del consulado de México Así es En las instalaciones Yo les recomiendo Que nos llamen Al centro de información De asistencia mexicanos Cuyo número aparece Aparecerá en la pantalla Para que allí Les den la información Como obtener la cita Es por cita Este Es importante Que la agenden Para que ustedes Pues puedan beneficiarse De esta jornada Perfecto Así que si usted Tiene un problema penal O alguien que conoce Póngalo en contacto Aquí con el consulado Para que usted Tome ventaja de eso Y nosotros vamos A tomar ventaja También de lo que Nos tiene preparado Fernanda Campillo De esta serie de ejercicios Pues para vernos mejor En esta primavera Porque su salud Es importante En el segmento Del día de hoy Pues vamos a Hacer unos ejercicios Para tonificar El área del cuerpo Los llamados Love handles Que a todos nos disgustan Pues no A nadie nos gustan Cuatro ejercicios De 10 a 12 repeticiones Cada uno Tres sets Ahí le voy el primero Primera opción Para principiantes Junte sus manos Y rote De lado a lado Ok Asegúrese Que su cuerpo rote No nada más El torso Sino que la cabeza sigue Si usted quiere Un poquito De mayor intensidad Los pies Aquí Se hace más difícil Luego, luego 10 a 12 repeticiones Tres sets El segundo movimiento Que vamos a hacer Son los llamados Scissors O tijeras Ok Para este ejercicio Pues vamos a estar De espaldas Muy importante Que la espalda baja Siempre esté presionando Hacia el piso Una pierna Muy cerca del piso La otra hacia arriba Y cambia Y cambia Y aquí se mantiene Aquí va a encontrar usted El abdomen bajo Si es que No sabía dónde estaba 10 a 12 repeticiones El tercer ejercicio Son abdominales Para los laterales Del abdomen Una pierna Al mismo tiempo Entonces 10 a 12 repeticiones Bajo y sub Ok Aquí haciendo El abdominal Hacia los lados Si quiere Mayor intensidad Pues no toque El piso Aquí lo flota Esto requiere De balance Si usted tiene La cocina O su baño Aquí para apoyarse Lo puede hacer Pero trate De no recargarse De hacer trampa Sin hacer trampa Y cambio de lado Muy importante Me caigo Y por último Vamos a hacer Los tan famosos Y que todo el mundo Oramos Los llamados Purpees Que agrega Un poquito de cardio A esta rutina Ok Vamos a empezar Con las manos Hacia abajo Brincamos hacia atrás Hacia enfrente Y arriba Esto Atrás Enfrente Y arriba Sonría Y le esté de buen amor Porque esto Esto es todo bueno Para usted Recuerde que el verano Ya está a la vuelta De la casa A la vuelta de la esquina Y tenemos que preparar Este cuerpo Para el bikini Ok Todos los ejercicios Que les acabo de mostrar Pues se enfocan En el área del abdomen Pero más aquí El área de atrás Donde tenemos Esa longita Que no nos gusta Entonces Cuatro ejercicios De 10 a 12 repeticiones Trece No olvide tomar Mucha agua Y cuidar Su alimentación Gracias a nuestra querida Fernanda Campillo Por esa rutina Y bueno mis amigos Es sábado Imagino que se preguntan ¿No? Este ¿Qué hay que hacer En sábado? Hay que hacer Muchas cosas Mis amigos Fíjense que Más adelante En este mes Vamos a tener aquí A todos los amantes Del arte Una obra de teatro Muy, muy interesante ¿Por qué? Porque nos lleva A nuestras raíces mexicanas Se trata nada más Y nada menos Que de American Mariachi Así es la obra Y aquí tenemos A unos grandes invitados Esperanza Claro que sí Tenemos aquí a Eduardo Enríquez Y a Diana Burbano Bienvenidos Feliz sábado Muchachos Gracias Oigan nosotros Tenemos muchas preguntas Para ustedes Y sobre todo Estamos ansiosos De ver esta obra Que inicia el próximo fin de semana Cuéntanos un poquito más Acerca de American Mariachi ¿Qué significa para ustedes? Bueno la obra Es una obra Tiene deber de la música mariachi De la música ranchera También es muy mexicana Y es un cuento de una muchacha La mamá tiene demencia Y la única cosa que la despierta Es la música Y son los años 70's Y ella tiene un papá muy fuerte Y ella quiere ser mariachi Y el cuento se arma así Que ella va tratando de descubrir Cómo ser músico Cómo ser una música Sí El papá es mariachi Ajá El papá es mariachi Y cómo en los 70's Una mujer va a ser mariachi Claro ¿Cómo una mujer va a poder ser mariachi? Es un escándalo total En los bares de puros hombres Mucho tabú Ajá Mucho tabú Entonces estamos rompiendo Más o menos ese Ese Estigma Totalmente ese estigma Qué interesante ¿No? Y cuéntanos un poquito Por qué A mí Yo estoy totalmente interesada Pero por qué La gente debería ver Una obra así Es una belleza La música Es fantástica Tenemos músicos De Tucson Están en la obra Tocando mariachi Con nosotras Todas las muchachas Todos nosotros Estamos aprendiendo Instrumentos O sea que casi Creo que solo dos o tres Tocaban antes Pero estamos aprendiendo A tocar Para tocar la música Y eso es fascinante Y muy bonito Y es nuestra historia Es nuestra historia Como latinos Representando nuestras raíces Nuestra cultura Y poder hacer eso En los escenarios En Estados Unidos Con música ranchera En español Con mujeres tocando O sea rompe Todos los esquemas Y es una O sea es una obra Para la familia Desde la bisabuela Hasta Hasta la nieta Todos pueden ir A disfrutar De nuestra historia Que es su historia También Yo que los escucho Bueno les noto Esa pasión que tienen Por lo que Ustedes realizan Cuéntenos Que ustedes quisieran Que la audiencia Se llevara Cuando va y vea Esta obra Que nuestros cuentos Son los cuentos De todo el mundo Que aunque sea Una historia mexicana Que también Todo el mundo Lo va a Puede apreciarlo Puede oírlo Y va a sentir Todo lo que Nosotros sentimos También Que es muy importante Que no es solamente Para nosotros Es para todo el mundo Y para que vean Que bonito Es nuestra cultura Exactamente Bueno la información Está pasando aquí En pantalla No nos lo vamos a perder Ahí vamos a estar Apoyándolos Y mientras tanto Que les parece Si nos vamos A una cortita pose Regresamos con más Arriba Tucson Amigos ya estamos De regreso En su programa Arriba Tucson Muy contentas Porque ya se aproxima El evento Del que tanto Hemos estado Hablando Y es nada más Y nada menos Que el evento De vino litoral Allá en San Carlos Nuevo Guay Más sonora Barbie ¿Estás lista? Claro que sí Esperanza Estoy preparando Mi estómago ¿Por qué? Porque vale la pena Va a haber más de 30 Casas vinícolas Del Valle de Guadalupe Ahí va a haber También muestras Gastronómicas De restaurantes deliciosos Y por supuesto De arte, pintura Y mucho más Que usted no se quiere perder Yo no he ido No he tenido la oportunidad De verlo Pero yo sé que tú sí Esperanza y cuéntanos Un poquito más Así es Bueno Otro que es un experto En todo esto Y nos va a platicar Un poco más Es Mauricio Monreal Gerente general Del Hotel Marina Terra Allá en San Carlos Nuevo Guay Más Que por cierto Tenemos un enlace con él Mauricio ¿Cómo estamos? Hola chicas Gracias a Dios Muchísimas gracias Mauricio Y cuéntanos un poquito más Este Acerca de Ya se acerca la fecha Para ese segundo evento De vino litoral Que ya sabemos Que fue todo un éxito El año pasado Pero cuéntanos la gente Que no fue ¿Qué se puede esperar De este evento? Sí, así es Estamos muy felices Porque ya viene Nuestro vino litoral 2019 En el cual pues tenemos Que romper las expectativas Del año pasado Que no fue muy bien Hubo más de 500 Asistentes Este año Esperamos Llegar A los mil asistentes Es un evento Pues único aquí en Sonora Donde se conjugan Aproximadamente 30 casas vinícolas Del Valle de Guadalupe Y en el Cerrado La California Y otras vinícolas Aquí del Estado De Sonora En el cual Pues dan a probar Sus etiquetas de vino Y alrededor De unos 10 restaurantes Aquí de la región En el cual dan Dan muestras De lo maravilloso Que tenemos aquí Pescado, marisco y conchas Entonces necesitamos Que vengan Que pasen Un fin de semana Muy bonito aquí En San Carlos Y es un buen pretexto Para venir ¿Verdad? Y invirtirse Además de Porque todo lo que se recauda En este evento Va para tres Casas de beneficencia ¿Verdad? Así es Excelente Barbie Oye me encanta Yo ya estoy más que puesta Muchísimas gracias Mauricio Oye definitivamente Que suena muy muy divertido Pero para la gente Que no ha tenido La oportunidad De acudir ¿Dónde pueden encontrar Más información Y dónde será el evento? Sí, este evento Pues se lleva aquí En el Club Dúo De Marina Terra Toda la información Está en nuestra página De internet De nuestras redes sociales www.marinaterra.com Puedes tener acceso A todos los productos Que hay en el Club Dúo Es relativamente Un evento barato El boleto Vale 500 pesos Si tienes Pues Oportunidad De degustar Muchos vinos Como lo dijimos De más de 30 casas vinícolas Y de 10 Y muestras De 10 restaurantes Entonces Pues es Es un precio Muy accesible ¿Verdad? Perfecto Muchísimas gracias Mauricio Por toda esa información Esperamos verte este año Allá y que sea todo Un éxito ¿Algo que quieras agregar? Pues aprovechar Invitarlos Para que vengan a este evento Si no pueden venir a este evento Cualquier fin de semana Aquí en adelante Aquí en San Carlos Pues el clima Está maravilloso Todo lo que pueden Llegar a ser Aquí En este paraíso Los esperamos por acá Chicas Te traen a Jorge También por favor Muchísimas gracias Mauricio Por esa invitación Ahí estaremos muy pronto Y ahora ¿Qué te parece mi esperanza? Si nos vamos a un poquito De música ¿Nos ponemos algo En ambiente? Adelante Eso ¿Qué te parece mi esperanza? Ya lo entiendo Te he buscado noche y día Y este baile es más que eterno Tal vez bailando Sanaremos las heridas Que nos siguen en la vida Me cansé de estar perdida Y con melancolía Mira 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 Tú tienes el ritmo Y yo la melodía Entre tu oído Ahora existe una salida Ahora lo sé Ahora lo sé No todo está mal Viviendo un día a día Aunque no encuentras salida No todo está mal Ahora lo sé Ahora lo sé Te he buscado noche y día Tú tienes el ritmo Y bueno Nosotros tenemos Todo un programa Muy completo Para todos ustedes Y acabamos de iniciar El año todavía Estamos Se puede decir Que acabamos de iniciar El año Y usted sigue Con ese sueño Americano De comprar su propio hogar De iniciar esos recuerdos En su propia casa Pues yo le tengo La solución Porque aquí está Ya con nosotros Luisa Iberri Que viene de Long Companies Y nos va a platicar Un poquito más De cómo lograr ese sueño Pero primeramente La queremos conocer Un poquito más Feliz sábado ¿Cómo estamos? Muy bien Gracias Luisa Cuéntanos Un poco más acerca De su trabajo Como agente De bienes y raíces Bueno Como agente De bienes y raíces Se necesitan Hacer diferentes actividades Para lograr El proceso De una compra De una casa Dentro de esas actividades Es muy importante Informar al cliente Sobre todo Los pasos Que se van a llevar A cabo Para cumplir Con este proceso Es como un rompecabezas Te puedo decir Está Long Realty Long Mortgage Long Title Y Long Insurance Dentro de todo Ese proceso Están todas Esas piezas Que llega el momento En que se tienen Que intercalar Una y otra Ese es el trabajo Que hace uno Como agente En primer lugar Como agente De bienes Como te dije Anteriormente Les informas Ahí les dices Cuanto tiempo Se lleva Cada proceso Cada paso En la compra Llega el momento En que necesitas El que te va a prestar El oficial De un funcionario De préstamos Lo conectas Con el funcionario De préstamos Después necesitas Ya que lo llevas Al proceso De la casa Buscar la emoción Donde va a encontrar La casa Que de acuerdo A su presupuesto A su gusto A sus necesidades Ustedes van guiando Al cliente Si Pues lo vamos acompañando Y lo estás hablando Y lo estás contando Con una pasión Nosotros queremos saber Que es lo que te llevó A ti Que te hizo decidir Trabajar en Longer Realty Bueno Es la emoción Que siente uno Personalmente En la compra De su casa Ahí A todo mundo Le gusta El momento De decidir Aquí le voy a hacer esto Me voy a Ponerle este otro Detallito A la casa Yo siento Me he cambiado Yo muchas veces De casa Porque viví En diferentes lugares Y siento Se renuevan Las ilusiones Te motivas Claro Te entra mucha emoción En cada casa Que prácticamente Eso califica Como su satisfacción Como agente Verdad Ver la felicidad De su cliente Y lo satisfecho Que quedan Rápidamente Que podría recomendar Usted a la comunidad hispana Pues a la comunidad hispana Me gustaría Que invitarla Que se acerquen A las oficinas De Long Realty En 1226 West Irvington Para que se sientan Apoyados Que se sientan Confiados En que van a estar Totalmente protegidos Con Long Realty Que tienen más de 90 años De experiencia En la comunidad De Arizona Muchísimas gracias A Luisa Que tengas feliz sábado Y nosotros Nos vemos Un corte comercial Pero ahorita regresamos Sábado 2 de marzo Y nosotros aquí Encantadas de la vida Estarlo compartiendo Con ustedes Esperemos que más tarde La temperatura Siga así tan bonita Como estaba Barbie Porque ya sabes Que febrero loco Marzo otro poco Y quien sabe Que pase más al ratito Exacto Fíjense que no se le olvide Tener ustedes Una chamarra a la mano Porque a veces Ya uno dice Ah ya está calientito Ya puedo aguantar Y todo eso Pero le cambian En cuestión de segundos Entonces es mejor Que usted eche su chamarrita En el carro Y esté preparado siempre Así es Y bueno otra Que no estaba muy bien preparada Para ver lo que vio Es la chica De la que nos vas a hablar Tú Barbie De la que te estaba contando Verdad Que bárbaro Que sorpresota Y de las que no son muy buenas Exacto Esa sorpresa Es la que usted no se quiere encontrar Y es nada más y nada menos Fíjate que Que los pasajeros de un vuelo Se llevaron Una gran sorpresa Un gran susto Se le podría decir ¿No? Cuando se encontraron A un pasajero Ahí este Que no había pagado su boleto Era más que nada Era nada más y nada menos Que un escorpión De los más venenosos De indonesia Como la ves Ahí vamos a ver En el video Y es un escorpión Pero bien grande Haz de cuenta Que ya estaban así Como que a punto de aterrizar Y estamos viendo Y bueno la muchacha Se para Muy quitada de la pena Abre su compartimiento Para sacar sus Sus tiliches Y este Y nada Que se encuentra Ojo Así cara a cara Con el escorpión Y este Y pega el grito La gente sale Despavorida Y no es para menos Este Pero imagínate Que susto ¿No? Porque tú te imaginas Bueno escorpiones Lo vas a encontrar En cualquier parte De la tierra ¿No? Pero ya están Hasta en el cielo Oye ¿Qué pasaría? ¿Cómo llegaría Ahí ese escorpión? Y estoy pensando Que tal vez Se quedó pegado En una maleta O iba en una maleta Y ahí se bajó Ahí dijo Aquí me bajó Bajan Digo Que espanto Que miedo Y se supone Que esas maletas Pasan a revisión Y todo eso Entonces imagínate Donde vamos a parar Es cierto Yo creo que a lo mejor Como dices tú Se le trepó así Este O alguien que traía Por si venía de indonesia Que son unos animales Que son muy venenosos Allá Que los traía para acá En exposición O algo así No también Qué miedo ¿No? ¿Tú crees? Hay gente que les gusta Les gusta eso ¿No? Coleccionar animales raros Y puras de esas Pero no Eso no es para mí Definitivamente Y si yo hubiera sido La señora esa La muchacha No hombre Este Yo corro Arriba de todo mundo Y ábranse Y el paso olímpico Y puras de esas Imagínate Oye Cállate Que con estas lluvias Tal vez Se espantó La otra vez Abrí la puerta De mi casa Y estaba una tarántula Gigantesca En serio Más grande que mi mano Yo creo Y yo no sabía Qué hacer Le aventé una caja encima Y así la fui empujando Ahí se la empujé al vecino Ahí tengo un regalito Para que no me olvides Oye Esperanza Y muchas veces Nosotros nos asustamos De los insectos Animales Y eso Y ellos están En realidad Están más asustados De nosotros ¿Verdad? No es nada más Porque como se miran Así medio raros Medios feos Como las tarántulas Esas no Que no son venenosas Pero están bien feas Claro que sí Muy intimidantes Eso sí Y bueno nos vamos a ver ahora A ver qué nos tiene preparado Nuestro querido Armenta Adelante El carnaval de Puerto Peñasco Ha estado creciendo En popularidad Y el director de turismo De Puerto Peñasco Hace una invitación A nuestra comunidad De asistir A este evento Del primero Al tercero de marzo Decirle a toda la gente De acá del estado de Arizona Que están cordialmente invitados Vamos a tener Verbenas populares Vamos a tener Comparsas Vamos a tener Un desfile A aproximadamente Mil personas Vamos a tener Carros alegóricos También contarán Con grupos Como Juan Ortega Y su grupo Y la original Sonora Dinamita Este evento Se lleva a cabo Por cuarto año consecutivo Ya que el alcalde De esa ciudad Ernesto Quico Munro Quiere promover Puerto Peñasco Como más que un destino De playa Sino también Como una ciudad Vibrante Llena de cultura Y eventos Decirles que vayan Tranquilos En cuestión de seguridad Estamos completamente Muy bien Muy bien Preparado Una logística Para darle seguridad Que no tengan problemas Que un robo de carros O algún problema De violencia Lo mejor para ellos En este En este evento Que tendremos próximamente Para más noticias Visite AztecaTuxon.com Informó José Armenta Muchísimas gracias A nuestra querida Armenta Por esa nota informativa Y amigos Bueno Yo no sé Como le esté pasando Este sábado Si anda muy mal En el amor Si anda pateando el bote Porque no tiene trabajo Oiga Es porque No se da una manita Una ayudada Ay Siempre hay una solución Para cada problema Y aquí está la solución Fíjese Nada más y nada menos Que nuestro guía Y consejero espiritual José Candelo Buenos días Gracias chicas Gracias chicas Buenos días Feliz sábado Gracias Gracias Aquí estamos Como cada sábado Siempre estamos En comunicación con la gente A través de ustedes De arriba tu son Y estamos Diciéndole a la gente Que estamos para darle una cita Con nosotros Cualquier problema Como dice Barbie En el amor Problemas que tienen Trabajo Siempre estamos disponibles Cien por ciento Ya la gente Conoce a José Candelo Por mucho tiempo Y estamos Agradecidos Porque ya Hemos sido acogidos Con la gente De tu son Han pasado mucha gente Por aquí Pero al final La gente sabe Que José Candelo Que resuelve siempre Perfecto Bueno Hay mucha gente Que tal vez No se acerca Con José Candelo Este Porque piensa Que va en contra De su religión ¿Qué opinas De eso? Cuando una persona Tiene problemas No puede pensar En religión Tiene que pensar En resolver su problema Ser más objetivo Exactamente Entonces siempre tenemos Un oponente en la mente Siempre es lo negativo Y a veces nos vamos Mucho por lo negativo Y hay que romper Ese oponente Que uno tiene Ese oponente negativo Que está ahí Que te levanta por la mañana Y dice No haga esto No lo haga No lo haga Pues entonces Tiene que romper Ese oponente negativo Para uno poder seguir avanzando Y romper esa barrera Que a veces Hasta uno Y no hace Lo que tiene que hacer Claro que si Oye José Y ya tantos años Tú aquí en Tucson Ya la gente te conoce Y eso es bueno Porque muchas veces La gente va y dice Y me va a funcionar Y apenas tengo dinero Y lo voy a gastar en eso Pero hay que aventarse Y más con una persona Que ya es 100% garantizado Que ya te conocen Aquí en la comunidad Eso es lo que siempre Le digo a las personas Cuando me visitan Que José Candelo Ya es una persona Que está bien estable Aquí en Tucson Y cuando la gente Va con José Candelo Va a la segura O sea José Candelo Es José Candelo Y ya por el tiempo Que tengo aquí La gente me conoce Y sabe que se resuelve ¿Cuál sería tal vez Un caso que nos puedas contar Que tú sacaste adelante? No hay uno Son muchos casos Porque todos los días Bueno pero no podemos Hablar de todos los casos Exactamente Pero tengo mucho testimonio De la gente Que día a día Siempre resuelven Porque hay personas Que tienen el problema Y no piensan en que Si voy a una persona Y no me resuelve Entonces tienen la duda Exacto Entonces cuando va con José Candelo Ya gracias a Dios Siempre tienen el buen Testimonio positivo De que José Candelo Siempre resuelve Y por eso tengo Mucha gente conmigo Oye José Y por ejemplo En Año Nuevo No hacemos nuestros rituales De que barrer para el dinero Y eso ¿Tú qué haces? O qué le puedes decir a la gente Algo así Algo chiquito que hagan Y para que le funcione Para el dinero Bueno el dinero Es más importante Y es lo que busca siempre la gente Pero José Candelo Siempre tiene su paquete espiritual Ahí Que cada año Lo prepara Para que la gente vaya Y pase por Llebería Esotérica San Miguel Que es el negocio Donde están todos los productos Ahí Y ahí está toda la solución Cada año yo preparo Mi producto Para la cuestión del dinero La suerte Y en cuestión del trabajo Para la gente Va y visita al mejor José Candelo Muchísimas gracias Feliz sábado Gracias Gracias mi gente Y que pasen un feliz sábado Gracias Y nosotros ¿Qué te parece Barbie? Si nos vamos a una cortita Pasa comercial Y regresamos con más De Arriba Tucson Arriba Tucson Arriba Tucson Mis amigos Ya estamos entrando A la recta final De este programa Arriba Tucson Y como les dijimos Y amenazamos Que se iba a ir volando Muchísimas gracias Por estar aquí Todavía con nosotros Yo me estoy tomando Un cafecito Porque estoy disfrutando De este programa Espero que ustedes También Para que le digan A los vecinos Los inviten Y que nos sigan A través de las redes sociales Porque ahí también Se pueden dar cuenta De los avances De lo que va a haber En el programa Y que Y si les interesa Una información en especial Ahí le va a encontrar Claro que sí A Ricardo Cortés Le quiero mandar saludos Barbie Que siempre nos escribe Y nos manda sus bendiciones Y que le gusta mucho El programa Muchísimas gracias Feliz sábado para ti Que disfrutes mucho Este fin de semana Y bueno Yo le cuento a la gente Que ya sé que voy con lo mismo Del senderismo Mi pasión Les voy a contar De este video viral De este chico Que se fue a hacer senderismo Barbie Ahí en el estado de Colorado Recientemente Y fue atacado Por un león No Como Dios Así mismo Así como te cuento Surpresa Oye Barbie Lo entrevistaron a este chico Y le preguntan O sea ¿Cómo lograste sobrevivir Este ataque? No solo lo sobrevivió Mató a león ¿Qué tal? Con sus propias manos Él sintió Él dice que Lo que le salvó la vida Fue no llevar Los audífonos puestos ¿No? Porque tú sabes Que es lo más común Cuando andas corriendo Haciendo algún tipo de ejercicio Pues te pones los audífonos Pues este chico Decidió disfrutar De la naturaleza Plenamente Se quitó los audífonos Y ahí comenzó Su senderismo Y de pronto Dice que todo estaba Muy callado Y sintió que una rama Escuchó que una rama Se quebró Voltea Y le brincó El tigre Haz de cuenta Le cayó encima Le agarró la mano Y dice que De pronto sintió Que también Pues le ensartó Bueno la quijada Ahí en su cara La verdad que estuvo Fuerte ¿No? Entonces él de ahí Sentió que tenía que luchar Por su vida Y qué bárbaro Con sus propias manos Él empezó a golpear Al león Hasta que lo asfixió Y lo mató de asfixia Qué impresión Me imagino Que bueno Es que mira Es que la adrenalina Ya no lo que te vas a actuar Este Pero imagínate O sea Yo no actuaría Yo creo No sé Pero ponerse al tú por tú Con un tigre Con unos colmillos Así Unas garras gigantes Y lo que pesa el animal Oye no Y la verdad De hecho que sabes Que estaban hablando Precisamente del peso Es un chico Que no pesa Más de 160 libras Y claro Y mide 5'10 O sea que No es muy grande El muchacho ¿Ciento cuánto? Perdón No pesa más de 160 libras Oh wow O sea que No está grande el chavo Y para la potencia Que tiene Claro La garra Que tiene un león Imagínate Qué impresión La verdad que este tipo Con él sí me voy a hacer Senderismo A donde sea Tú bien macharo Si no es Oye pero es que Te esperas encontrar Cualquier insecto O animal O algo así Pero un león Me imagino que esa ruta Él ya está acostumbrado A pasear Pues ahí en Colorado Hay un sinfín De lugares Para hacer senderismo Obviamente es un estado Precioso por cierto Este Y bueno Este tipo estaba muy adentrado Ahí en la naturaleza Si tú quieres No sé quién estaba En el hábitat De quién ahí Esperanza Ya cuando vayas a hacer senderismo Por favor No te pongas los audífonos Porque quiero que estés bien alerta Te da Y que pensare Exacto Verdad que sí O simplemente ¿Cuántos no has visto Que personas que se ponen a espiar A gente que va Y en las mañanas se van solas O algo Y cuántos secuestros No han pasado tan bien Y todo eso Hay que estar alerta entonces La música la dejamos mejor En la casa o en el carro Estar alerta es muy importante Ahí póngaselos Pero si va al gimnasio Pues este chico Corrió con mucha suerte Y la verdad que este Su historia Me llamó mucho la atención Y bueno Qué bárbaro Ahí sí que hizo el ejercicio Que buscaba hacerlo Le salió Pero sí muy bien El muchacho Así que No hay que ponernos pilas Y bueno A ti te gusta mucho el ejercicio ¿No Esperanza? Claro que sí Bueno el senderismo Es mi favorito Oye Barbie Bueno saludos a toda la gente Que nos está viendo A la gente que nos ve Desde los hospitales A la gente que está en casita Disfrutando este fin de semana Muchísimas gracias Y a las tiendas Windsor Muchísimas gracias Ahí en Tucson Mall Nos vemos el próximo sábado En punto de las 9 de la mañana Gracias